De la gracia de Dios, les explico bien ya, de la gracia de Dios hizo que su hijo Jesucristo pasase por toda la vida del hombre, es misericordia, es amor, su gracia te dice que busquemos y escuchemos de las palabras de Jesucristo, si es una vida con Jesús, ya conoces la gracia de Dios, por parte de Jesucristo, en tu vida te topa que hay una persona que ha hecho un daño imperdonable, pero por gracia de Dios, por medio de su gracia de Dios que has conocido a Jesús, lo perdonarás, y al perdonarlo es como, es amarlo, no más, se olvida su pasado, eso es lo que busca Dios, que tú seas semejante a Jesús, y eso mismo haría Jesús perdonarlo, su pasado, hecho contigo.